El domingo estamos concluyendo la semana de oración que hemos vivido. La hemos iniciado el domingo pasado con el nacimiento de la Virgen. Y hoy la estamos terminando con la Virgen de los Dolores, hoy 15 de septiembre. También la Conferencia Episcopal esta mañana nos ha enviado un mensaje que es muy importante para que después ustedes lo escuchen o lo lean completo. Son como unas ocho o nueve páginas el mensaje. Le agradezco a todas las personas, aquí al Padre Winder y a las cofradías y al Consejo Pastoral de la Parroquia que ha organizado esta semana. Hoy la cofradía de la Virgen de los Dolores nos ha apoyado en la procesión con la Virgen de los Dolores que hemos tenido antes de la misa. Es importante la oración, nosotros creemos como cristianos, católicos, en el poder de la oración. Y hemos orado esta semana por la patria, por la paz, por la justicia, por la libertad, por la reconciliación. Y tenemos que seguir orando. Nunca es suficiente, nunca es demasiado. Aunque hemos orado mucho, pero tenemos que seguir orando. En el mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal, al final siempre nos invitan a seguir rezando, sobre todo con el Rosario. Y también delante del Santísimo, tenemos que rezar mucho. Un día le preguntaron a Madre Santa Clara, Madre Santa Clara, no cree usted que está exagerando porque reza mucho. Pasa día y noche rezando, no duerme, no come, hace ayunos, hace sacrificios. Y Madre Santa Clara dice, pues puede ser que exagere. Pero, dice ella, tenemos que lograr un equilibrio, porque en el mundo hay muchas personas que no rezan. En el mundo hay mucha maldad. Y si nosotros no rezamos, por los que no rezan, no hacemos sacrificio y hay unos por los que no lo hacen en el mundo, entonces el mal avanzaría y hundiría al mundo. Ella dice, tenemos que rezar por los que no rezan, ayunar por los que no ayunan, sacrificarnos por los que no se sacrifican, para que haya un equilibrio. Y así el mundo se mantiene salvo, gracias a nuestra oración, gracias a nuestros ayunos y a nuestros sacrificios. Por eso, Madre Santa Clara, nos anima a seguir ayunando, a seguir sacrificándonos, a seguir orando, porque en el mundo de hoy también hay mucha maldad, hay mucho odio. Si no oramos, el mundo se llenaría más y sería vencido por el odio, por el mal. Y así con nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra penitencia, logramos un equilibrio en el mundo. Por eso es importante esta semana de oración que hemos vivido y les animo a seguir orando con esa enseñanza de Madre Santa Clara de Asís. En el Evangelio de hoy, si ustedes se fijan, se nos habla de la misericordia, pero quiero llamar la atención sobre la alegría. Dice, hay tres parábolas. La primera parábola es de la oveja perdida. Dice que cuando encuentran a la oveja perdida, hay mucha alegría. Hay mucha alegría en Dios, hay mucha alegría en la comunidad, porque se encontró la oveja perdida. La segunda parábola, la de la mujer, la de la moneda que perdió la mujer, la moneda del dracma o la moneda de plata, tenía diez y pierde una. Y cuando la encuentra, se alegra, mucha alegría. Y la tercera parábola que presenta el Evangelio de hoy, el hijo perdido, el padre misericordioso, cuando encuentra nuevamente al hijo, se alegra, hace una fiesta, la alegría. Quiero fijarme en eso, en alegría, porque nos quieren robar la alegría. El mundo de hoy, la sociedad de hoy, los problemas de hoy, políticos, sociales, económicos, familiares, destrucción de la familia, la emigración, la separación de las familias, todos estos problemas, enfermedades, sufrimientos, te quieren robar la alegría. Al final, el mal es el que te quiere robar la alegría, porque el cristiano debe estar siempre alegre, y a eso no le gusta el malo. Y entonces quiere robarnos la alegría, que perdamos la alegría y que estemos tristes. El Papa Francisco habla mucho de la alegría, dice que no puede haber un católico, un cristiano triste. ¿Y dónde está la verdadera alegría? Nos dicen los Evangelios que la verdadera alegría está cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando tenemos a Cristo que ha vencido el mal, cuando tenemos a Cristo que ha vencido el pecado, cuando tenemos a Cristo que vence las enfermedades, cuando tenemos la victoria de Cristo, a Cristo resucitado, vencedor del mal, de la muerte, del pecado en nuestro corazón, ahí tenemos una alegría profunda. Y el Papa Francisco diferencia entre esta alegría de tener a Cristo en nuestro corazón y la diversión. Dice él que la alegría no es estar siempre divertido, o decir, una continua carcajada, riéndose todos los días. Eso dice que él es diferente, porque esa diversión está llena de mundanidad. Y va a explicar él que el que tiene la verdadera alegría tiene en su corazón a Cristo. Cuando viene el dolor, porque siempre el dolor va a llegar, cuando llega la cruz. Pero si tenés a Cristo en tu corazón, tenés ese convencimiento y esa experiencia de que Cristo ha vencido el dolor en la cruz, ha vencido el mal, ha vencido el pecado, dice que cuando viene a tu vida el dolor, el sufrimiento, se produce una gran paz. Es decir, aunque tengas sufrimiento o problemas, si tenés a Cristo, si tenés la verdadera alegría en tu corazón, tenés paz. Pero cuando hay solo diversión, muy chistoso, muy riéndote, muy divertido, baja muchas diversiones, es decir, está lleno de mundanidad, no tenés la verdadera alegría, no tenés a Cristo. Cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, y solo tenés diversión en tu corazón, en tu corazón, entonces dice el Papa, que se produce una gran oscuridad. No se produce paz, sino una gran oscuridad. San Francisco de Asís, San Francisco de Asís, nos dice dónde está la verdadera alegría. Dice en la florecía de San Francisco, que venía caminando de Perusa a Santa María de Los Ángeles. Venía San Francisco caminando con sus frailes, y se vuelve a Fraileón, y le dice, Fraileón, si nuestros frailes menores conocieran todas las lenguas del mundo. Eso no sería la verdadera alegría. Sigue caminando. Van caminando en invierno, donde hay lluvia, donde hay frío, donde hay nieve, donde hay lodo. Y le dice Fraileón, le dice San Francisco, Fraileón, si nuestros frailes menores tuvieran testimonio de santidad y fama de santidad, eso no sería la verdadera alegría. Y sigue caminando. San Francisco se vuelve a dirigir a Fraileón, y le dice, Fraileón, si nuestros frailes menores hicieran milagros, hicieran caminar a los tuyidos, a los cojos, hicieran oír a los sordos, hicieran hablar a los mudos, resucitaran muertos después de cuatro días de muertos, eso no sería la verdadera alegría. Y sigue caminando. Se vuelve a dirigir a Fraileón, y le dice, Fraileón, si nuestros frailes conocieran las rutas de las estrellas, conocieran todos los secretos de las plantas, de los animales, tuvieran toda la ciencia del mundo, esa no sería la verdadera alegría. Y Fraileón, entonces, se vuelve a San Francisco, le dice, San Francisco, ¿dónde está la verdadera alegría? le dice, le dice, piensa, le dice, si llegamos al pueblo, ya vamos a llegar de noche, tocamos la puerta del convento de nuestros frailes, y le decimos, ábranos, porque venimos remojados por la lluvia, estamos con frío, con hambre, llenos de lodo, y el fraile del convento nos responde, ustedes son unos bandidos, unos mentirosos, váyanse de aquí, y no les abre, y los insulta, le dice que son bandidos, se hacen pasar por frailes, pero andan robando, mentirosos, dice San Francisco, si vivimos eso con paciencia, esa es la verdadera alegría, pero si insistimos, porque ya es de noche, estamos con frío, con hambre, insistimos, ábranos por favor, porque somos frailes, somos hermanos de ustedes, y sale el fraile del convento y le dice, da una bofetada, le dice, son bandidos, descarados, ladrones, mentirosos, váyanse de aquí, si vivimos eso con paciencia, esa es la verdadera alegría, pero insistimos, porque estamos muertos de hambre, llenos de frío, de dolor, de frío, y el fraile nos responde, siguen de necios, son descarados, sinvergüenzas, sinvergüenzas, y agarra un palo, lleno de nudos, y nos garrotea, nos revuelca en el lodo, agarrotazos limpios, nos maltrata, nos ultraja, si vivimos eso, como un mensaje de Dios, que nos dice lo que realmente somos, esa es la verdadera alegría, es decir, la verdadera alegría, es unirse a Cristo en la cruz, Cristo en la cruz, se burlaron de él, Cristo en la cruz, fue abofeteado, fue escupido, Cristo en la cruz, fue agarroteado, le dieron azotes, San Francisco, entonces dice, la verdadera alegría, estar unido a Dios, participar, de la vida de Cristo, en su pasión, y en su muerte, esa es la verdadera alegría, es lo que dice el Papa Francisco, es lo que nos dicen los Evangelios, la verdadera alegría, es tener a Cristo, en nuestro corazón, pero no como algo sentimental, no como algo teórico, sino esa experiencia, de la cruz, en nuestra vida, de los insultos, que subió Cristo, de los azotes, que subió Cristo, de la burla, que subió Cristo, del rechazo, que subió Cristo, esa es la verdadera alegría, y esa alegría, es la que nos quiere dar el Señor, esa es la alegría, que habla el Evangelio de hoy, Santo Tomás de Aquino, va a decir, que la alegría, es el brillo del amor, tener ese amor, de Cristo, en nuestro corazón, nos va a dar, un brillo, que es la alegría, y Él dice, que cuando tenemos más amor, y cuando más noble es ese amor, más grande es la alegría, entonces dice Él, si a mí me gustan los árboles, me encuentro con un árbol, centenario, o bicentenario, o bicentenario, bellísimo, me lo encuentro, lo amo, lo quiero, lo cuido ese árbol, y me da alegría, sigue Él, dice Santo Tomás, y dice, si me encuentro un amigo, ese amigo, lo quiero, lo aprecio, y como ese amigo, es más noble que el árbol, entonces la alegría, es más grande todavía, porque el amor, es más grande, y es más noble, y termina Santo Tomás, y si me encuentro a Dios, cuando nos encontramos con Dios, en su palabra, cuando nos encontramos con Dios, en la Eucaristía, en la Misa, cuando nos encontramos con Dios, en el pobre, cuando nos encontramos con Dios, en la oración, lo amamos, amamos a Dios, y como es más noble, ese amor a Dios, que el amor al árbol, y el amor al amigo, entonces la alegría, es total, es plena, es plena, pero queridos hermanos, el Evangelio de hoy, nos dice algo más todavía, que lo que dice Santo Tomás, el Evangelio de hoy, nos dice, no solamente que nosotros, amamos a Dios, de que yo amo a Dios, sino que el Evangelio de hoy, no solamente que Dios te ama, no solamente que vos lo amas, sino que Él te ama, aunque seas la oveja perdida, aunque seas el hijo pródigo, pecador, que te has alejado de Él, que te has portado mal, Él te ama, esa es la parábola de hoy, del Padre Misericordioso, que nos ama, por lo tanto, si descubrimos, si experimentamos, que Dios te ama, aunque seas pecador, aunque seas el hijo menor, el hijo pródigo, el hijo perdido, la alegría va a ser, más que plena, cuando alguien, se descubre, amado por Dios, su alegría es inmensa, experimentar que Dios te ama, sin exigirte nada, que te busca, que te espera, que no te castiga, sino que es una fiesta, cuando regresas, ese produce una alegría inmensa, no perdamos, esa experiencia, de que Dios nos ama, para que nuestra alegría, sea grande, dice San Pablo, que el Espíritu Santo, está atento, para que no nos olvidemos, del amor de Dios, para que experimentemos, el amor de Dios, y para, experimentando el amor de Dios, nuestra alegría, sea, más que plena, que esta palabra, nos ayude, volvamos a releer, lo llevamos en la hojita dominical, dice muchas veces, el Evangelio, la alegría, que a pesar, de los problemas, de los sufrimientos, experimentemos paz, porque tenemos, porque tenemos la verdadera alegría, en nuestro corazón, tenemos a Cristo, y Cristo crucificado, que no perdamos, esa alegría, del Señor, en nuestras vidas, que tengamos siempre presente, que Él nos ama, y si nos ama, esa es la alegría, no estamos solos, no podemos estar tristes, por eso dice el Papa, no puede haber un cristiano, un católico triste, porque si tenemos a Cristo vivo, vencedor del pecado, y Él nos ama, ¿cómo vamos a estar tristes? No podemos estar tristes, no puede existir, un cristiano, católico triste, no puede existir, un bautizado triste, no puede existir, un misionero triste, no puede existir, una familia, que tiene a Cristo, en su corazón triste, no puede ser, por eso que esta palabra, nos ayude, a experimentar, esta verdadera alegría, esta auténtica, alegría, esta verdadera alegría, que dice San Francisco, que está en unirse a Cristo, y participar de la pasión de Cristo, de Cristo en la cruz, y tenerlo en nuestro corazón, por eso San Francisco dice, que somos evangelio viviente, que vivimos a Cristo, con su pasión, y eso es la verdadera alegría, que vivamos la verdadera alegría, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, y en nuestro mundo, que a pesar de todos los sufrimientos, y las maldades, nosotros, experimentemos, la verdadera alegría, de tener a Cristo, su amor, el amor de Dios, en nuestro corazón, continuamos nuestra celebración, nos ponemos de pie, y hacemos el credo, Gracias.